Nací en un potrerito, en las faldas de unos cerros, de buena yegua y de buen garañón. No soy fino, soy criollito, pero eso sí, me sobra corazón. Y ahí crecí desde potrillo, retozando y relinchando, haciendo uno que otro portillo y por los cerros faldeando. Me metí a los arroyos cuando el sol estaba arreciando, con mis crines enredadas, llenas de huachaporis y mis patas sin errar. ¡Ah, cuánto gocé de esos tiempos! Disfruté mi libertad. Si miraba a algún humano, pues me tiraba pa'l monte. Cuánto y más si traía en Chavinda o cualquier otra riata, los venteaba y a mi trote no le aflojaba. Y se llegó el momento de crecer, el tiempo de madurar, la edad que hay que sumar. Eso sí, ¡ah, cómo dilata pa' que me pudieran ensillar! ¡Hombre y bestia en batalla pa' demostrar quién es quién! ¡Cuántos jinetes tumbé, cuántas pretales reventé! ¡Mucho tiempo en falsa rienda, hasta que el freno más que! Ya en mis años de mocedades, mucha tierra hice tragar, a aquellos que contra mis patas se atrevieron a apostar. Y no les presumo, también tierra tragué, algunas carreras perdí, pero eso sí, todas ellas, con el corazón corrí. Y cuando me llegó el tiempo de mi sangre perpetuar, ¡qué hermosa yegua, qué hermosas crías! De ahí conocí a Dios, de ahí comencé a rezar, de ahí entendí que tu vida, por los que amas, la puedes dar. Ya no le temía a la silla, a las riendas me amoldé, respondí a las espuelas, ni fuete necesité. A puro pelo o encillado, ¡cuántos caminos andé! Como caballo de hacienda, contra el viento cabalgué. No más, pa' que a mi caballada, no le faltara ni pasto, ni abrevadero. No más, pa' que a mi caballada, no le faltara ni sombra, ni un buen potrero. Y ahora, cuánto sosiego, cuánta tranquilidad, cuánta paz. Ya se fueron los días en los que había que demostrar. Ya se fueron los días duros, y a mí, ¿qué me pueden contar? ¿Qué me pueden platicar que no haya vivido ya? ¿Qué embuste me pueden decir que no lo haya escuchado ya? Me dijo un amigo por ahí esta ley de la vida. Lo nuevo empuja a lo viejo. Solo les quiero dejar a la potrillada nueva este sencillo consejo. Hay que tener virtud, hay que ser respetuoso, hay que ser cumplido, hay que ser generoso. Hay que saber vivir, hay que saber amar, nunca a nadie imitar, hay que ser original. Y con medias tintas no hay que andar, o eres negro o eres blanco. Pero gris, ¡jamás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!